Después de la sentencia Nos vamos a la pasión Y aquí está Mini Piper Esta categoría que le ha dado prestigio mundial a la triple A Llegan los luchadores Que han enarbolado una bandera de violencia Que han hecho suyo Que han hecho propio El camino de la maldad Con ustedes Mini Misteria Mini Psicosis Viper Revolution Versión Remasterizada Al escenario Este joven del sureste de la república Cordillosamente Y aparejo Vamos al escenario Donde trata de ratificar toda esa valentía, toda esa osadía Y el reto al dios Eolo Con ustedes Mascarita Divina Ea Ea Inicia el año ratificando su calidad Siendo campeón mundial de la categoría mini Idolatrado Idolatrado Y consciente del nombre que porta No cualquiera puede tener esta legendaria máscara Con ustedes El campeón mundial mini Eo Oscaconcito Ekatepec México Y el mundo Recibamos como se merece a una leyenda impartiendo justicia desde hace muchos años un verdadero caballero el aplauso generoso para Don Pepe Pepe Tropicasa ¡Lucharón! ¡Lucharón! ¡Claro que sí! ¡A ganar una crece de Catepec! ¡A libre! ¡Triple A sin límite! ¡Este es octagoncito y mascarita divina! ¡Los que se presentan por los técnicos! ¡Así está empezando la magia de la lucha libre! ¡Triple A! ¡Se escucha el silbato y dice ¡Todos a darle! ¡Qué es mole de olla! ¡Y lo que vaya al fondo Don Andrés! ¡Ay! ¡Qué ganas de volver! ¡Tenido Don Andrés! ¡Bueno! ¡Meto y un ingeniero! ¡Tenido Remedio! ¡Han pasado esto! ¡Fue muy cínicos! ¡Bueno! ¡Aquí está el principio de una lucha, de una pasión! ¡Y recordando que los mini-mikels, si alguien quiere, si algo quieren, los dos, es quitarle lo mismo! ¡Oye! Mi neurismo negro va a tener que ser sometido a una cirugía de rodilla, la tiene destrezada, desde aquí nos decimos que va a tardar un poco, pero se le va a extrañar mucho. ¡Saludos a mi neurismo negro! Entonces, sí, 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 tiene que salir bien. Entonces, a lo que me refiero, mi querido Andrés, es que cualquiera de estos dos, que es minicicosis y ministeria, pues quieren, pero por fuerza, retar a Octagoncito por el Campeonato Mundial Mini de Triple A. Vuelvo, es que se vayan preparando, porque no creo que estén en condiciones. Y aquí, mira, está... ¡Oh, sí! ¡Eso nada, vale! Al de Martínez de la Torre, Octagoncito, vean nada más. Con esa furia, con ese coraje, con las ganas que vemos a estos muchadores. Pero yo, ¿qué quiere decir algo? Bueno, dímelo tú, ¿qué quiere decir? No, yo nada más quiero decirle a Múdic que gracias por el rollo portónico que me trajo. Sí, que todavía lo estamos festejando. Que sabe tan rico. Mira nada más aquí, mascarita divina. Mascarita divina, lo someten, lo llevan a las alturas y lo bajan. Despiedadamente, se da la mano, se desean suerte. ¡Y dice! ¡Grasa! ¡Qué bueno que no están preparados, eh! Están muy bien coordinados, y aquí, Octagoncito... ¡Nada, ya! Los sometieron con cierta facilidad. Decíamos, oye, ¿tienen sorpresas para el Rey de Reyes, eh? Sí, adelántame dos. No, 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 mejor luego les doy si vos. Pero el Rey de Reyes va a estar de agasaje. 18 de marzo, ¿en dónde? ¡Cuánta en la risa! ¿Pero por qué? Le están dando una pelpa al campeón mundial, Mimi. Dime dónde, señor, Bonchito. Dime dónde vas a ir. Seguén llegando. Ahí vive tu suegro. Así entonces... Sí, en el reclusorio oriente. ¡Vámonos! Bueno, es un momento de tranquilidad. Regresamos, triple A, silencio. ¿Y qué culpa quiere tu mamá? Exactamente. Porque yo te la regalé y la regalé. Bueno, vamos a ver. Mira nada más, qué bien. Máscarita Divina. Muy bien. Para que no digas que no hablen bien de esos caballeros. Porque tiene buenas hechuras, eso sí. Buenas hechuras. Ahora la lucha es totalmente diferente. Mira nada más. Van a la calma. Aquí no pueden tener errores. Porque el primer error será de fatales consecuencias. Máscarita Divina. Era una patada, pero bien aplicada. Y aquí, este manotazo, este derechazo. Y ahora le sirve la cuerda. Para apoyarse y ponernos a bailar. Que sientan. Que sientan lo delicioso. Aguas. Aguas. La venganza. Aguas. Tú lo habías dicho. Aguas con las aguas. Esta equivocación les va a salir. Pero muy. Él creyó que lo proyectó hacia afuera. Y ahí se sorprende cuando lo ve que sigue. Lo que le llaman en la ceja del cuadrilátero. Pero nada más que la cifera. Qué chifra. Él ha hecho un ratón de Guadalajara. Se llama Miguel Alvarado. No haya. Estos confiando. Menos de. No, no, no. No, no, no me anuncie. Yo le ofrezco una disculpa al público que no debería. Pero me juro que yo no tengo ninguna culpa. Que es Miguel Alvarado. Un tipo que no tiene palabras. Por lo menos que me avise. Qué chiquilla. Que me anuncie. Es una disculpa de mi corazón. Aquí está Octagoncito. Volviendo loca a la clientela. Fíjate que Octagoncito. Cada vez. Cada vez se entiende más. Más de la lucha libre. Con sus novias. También. También. Porque no crees que no es. No es negro de la lomba. No crees que no es ni que. Qué chiquilla. Parte de Octagoncito. Parte de Octagoncito. Mira, mira la fiereza. La fiereza. Y esos grandes movimientos de Octagoncito. Para ponerle sabor. Sabor a este caldo que hace. Y se antoja. Ahorita con el frío. Mira la forma de hablarse de esto. Con las cuerdas. Y hasta allá lo afota con esas tijeras. Para caer. Para caer. Y otra equivocación. De cero. De cero. De cero y van dos. Van dos. Dos y unas. Ya bajan al. Al joven Mini Psicosis. Octagoncito. A la primera. A la segunda. A la tercera. Y con ese tornillo espectacular. Está dejando bien dos visiones. A Mini Psicosis. Ah, qué buen tornillo. Qué buen tornillo. Ahora más que el cabrilla. Desde la tercera. Cuervo. Para llamarlo. Conoce una pulquería que también dan unos tornillos. Sí. Sí. Vamos. Ya hay maldad. Una carata. No. Dos. Solamente dos el conteo. Bueno Andrés. Para esto es bueno. Verdad. Pero el productor Chabernández es el que nos consigue. El de apio. Y el chamaquero. Que ya ve. Mira. Mira qué brutal. Qué brutal. Qué brutal. Espléndido. Espléndido. Nuestro ingeniero de audio. Ve todo de ahí. Ya tiene tres chamacos de consumo de. La Jarocha. Uno. La Jarocha. Versión dos. La Jarocha. Allá nos fue la Jarocha. Ah. Fue un enganche y derribe. Vámonos. Vámonos. Se acabó. Se acabó. No. Sí. Vámonos. 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 Se acabó. Se acabó. Se acabó. Vámonos. A la de Ponte. Yosky. Yaya. Se quiere bailar en zapatear. No. Aquí está una gran amiga. Yaya. Yaya. Es sobrecargo de la única línea que anda volando. Porque ya todas están desplazadas. Bueno. Pues esto termina. Un beso allá de Yasuito. Así. Bueno. Sí. Son buenísimas personas. Perfectamente. Termina bien. Termina bien. Como empezó. No, no es cierto. Empezó mal para los técnicos. Se fue componiendo, componiendo. Dos veces la garocha. Luego el enganche con derribe. Y después ya el toque. Y muchas equivocaciones. Lo paquetea y Dios. Bien. Es justo el resultado. Debe estar con. Para bailarla. ¿Qué se necesita? ¿Qué voy a estar contento? El ocho cuartos. Palmas. Micro de mi. Mira, mira, el tornillo. El tornillo. Un giro, dos giros. Cero y medio, digamos. ¿Sí? Cero y medio porque nada más la duele a mi cabeza. Mira, mira, mira. Qué bonito. Qué bonito. Este lance es el más espectacular de esta. Es tuyo. Y uy, se acaba quedando muy corto, eh. Mascarita divina. Más exota, eh. Mi respeto. O sea, aquí está. Lo paquetea después de un enganchín de arriba. Y vean nada más. Ahí se lo lleva. Toca las espaldas. No se zafa. No, no se zafa. Para que veas que sí reconozco. El protagoncito es el tan malo. Bueno, mi querido Andrés, la pasión se vive en Ecatepec. A través de Televisa Deportes. El que hace el límite. Con el conteo final regresamos. Una foto de paz en la plantilla.